El origen del envejecimiento es el origen de las enfermedades, especialmente en los países occidentales. Retrasarlo es mejorar la calidad de vida. Entendiendo por qué se produce el envejecimiento a nivel molecular, también podemos tener biomarcadores o maneras de medir la velocidad a la cual ocurre este envejecimiento en distintos individuos y esto a su vez puede ser importante para el diagnóstico precoz de todas estas enfermedades asociadas al envejecimiento, como puedan ser cardiovascular, Alzheimer, Parkinson, incluso el propio cáncer, y de esta manera tener más opciones terapéuticas al detectarlas de manera temprana. Hay muchas patologías asociadas al envejecimiento, como el cáncer o el Alzheimer. Retrasar con terapias el envejecimiento molecular ayudaría a retrasar precisamente este envejecimiento. Las células del cáncer son células supervivientes que tienen muchas alteraciones y que es complejo. Yo creo que seguramente enfermedades degenerativas se tratarán con éxito antes que el cáncer. Aunque hay algunos tipos de cáncer que son controlables, los cánceres que tienen más alteraciones genéticas, que son los cánceres de páncreas, de pulmón, etc., su curación 100% será más compleja. Los hábitos de vida también ayudan a mejorar la salud. Es una importancia muy grande. Se ha determinado que para llegar en buenas condiciones de salud a los 70 años, seguramente los hábitos de vida son más importantes que la propia genética. Es decir, el que tengamos una alimentación sana, no fumemos, hagamos ejercicio físico, puede ser también elementos de prevención de la enfermedad muy importantes. Aplicar a humanos algunos estudios que se están realizando alteraría el límite biológico de nuestra especie, que podría superar los 120 años. Tenemos un límite biológico que se ha calculado en los 120-125 años, igual que otras especies. Lo que pasa es que los científicos hemos demostrado que estos límites biológicos se pueden superar, se pueden alterar. Y esto ya se ha hecho con gusanos, con ratones, lo hemos hecho en mi propio grupo. Y esto es gracias a entender cuáles son estos mecanismos moleculares del envejecimiento y modularlos. De momento con ratones ya se ha conseguido que su juventud se alargue y vive más tiempo con mejores condiciones de salud.